Hola a todos, nosotras somos trabajadoras sociales del área de gestión intersectorial de la OPD, la oficina protección de derechos de la infancia y adolescencia. Y hoy les traemos un cuento educativo muy entretenido para todos los niños que nos están viendo en sus casas. El caso de Lorenzo. Lorenzo siempre arrastra una cacerola roja detrás de él. La cacerola se le cayó un día en su pie y no se sabe muy bien por qué. Por culpa de esta cacerola, Lorenzo ya no es el mismo. Lorenzo necesita mucho cariño y a veces quiere muchos abrazos. Para los demás, eso es molesto. Lorenzo tiene un corazón muy sensible. Siempre visita a su abuelo y le lleva una flor. ¿Cómo estás, abuelo? ¿Estás muy bien? Además, tiene un gran sentido artístico. Pinta unos dibujos muy bonitos. A él también le gusta escuchar música para relajarse. Lorenzo tiene un montón de cualidades. Por ejemplo, cuida muy bien de su gato. En su cacerola le da agua todos los días. Pero a menudo, las personas solo ven la cacerola que arrastra por todas partes. Lo encuentran raro, de hecho inquietante, y a veces hasta se enojan con él. Su cacerola le complica la vida y los perros le ladran y le persiguen. A veces la cacerola se le atasca en todas partes y le impide avanzar. Poca gente se da cuenta de que Lorenzo debe hacer doble esfuerzo para hacer sus cosas. Y cuando no lo consigue, se pone muy furioso y grita y dice palabras muy feas. Algunas veces hasta le pega a los demás. A Lorenzo le gustaría librarse de esa cacerola, pero es imposible. La cacerola estará con él siempre. Está tan aburrido que decide esconderse y con la cacerola se tapa la cabeza y sus ojos. Él cree que de esa manera las cosas serán más sencillas y se queda mucho, pero mucho tiempo así. Poco a poco la gente se olvida de él y no le preguntan nada. Pero no todas las personas son iguales. Existen personas extraordinarias. Y bastó con que una de ellas viera a Lorenzo escondido. ¡Hola, niño! ¿Qué estás haciendo ahí? El cuco cantando el miedo le quitó. Lorenzo por fin se sacó la cacerola de la cabeza. Ella también tiene una cacerola más pequeña y de color verde. Se hacen amigos y juegan todo el día. Ella le enseña a caminar y a cruzar la calle con su cacerola. ¡Muy bien! Le enseña a enfrentar sus miedos a través de la pintura. ¡Qué bonito! Ella cree que Lorenzo tiene mucho talento y le enseña a ver la vida de otra manera. Ahora, Lorenzo vuelve a estar alegre. Un día, su amiga le da un morral rojo de regalo. Toma, Lorenzo, para que guardes tu cacerola. Lorenzo le da las gracias y le da un gran abrazo. ¡Hasta pronto, Lorenzo! La cacerola sigue estando con él, pero ya nos atasca en todas partes. Por fin, Lorenzo puede jugar con los demás. Ahora que Lorenzo está muy feliz, pinta más cuadros y todos ven lo talentoso que es. ¡Mira lo que ha hecho Lorenzo! ¡Qué interesante! Lorenzo sigue siendo el mismo, cariñoso y sensible con los demás. Este cuento es de la autora Isabel Carrier, Editorial Juventud. Lorenzo es una persona con muchas virtudes, es amable, sensible y muy talentoso, pero desgraciadamente los demás solo se fijan en su cacerola. Lo más significativo de este cuento es cuando Lorenzo logra ver la vida de forma distinta. Con la ayuda de su amiga, él logra reconocerse a sí mismo y también sacar lo mejor de él. Logra dejar estos prejuicios de las personas atrás y también a salir adelante sin deshacerse de su cacerola. La cacerola representa una discapacidad funcional que puede tener algunas dificultades, pero también representa el esfuerzo y la superación ante la diversidad. Esperamos que este cuento les haya gustado y puedan reflexionar sobre él en sus casas. Compartan a través de las redes sociales. Nos despedimos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!